El quinto castillo Sofía Almeida, una joven guayaquileña de 32 años, domina los idiomas inglés y francés, es ingeniera en ciencias empresariales y magíster en administración de empresas. Se ha desempeñado como auditora por más de 11 años en temas relacionados a la lucha contra la corrupción en la Contraloría General del Estado. En las elecciones seccionales del 24 de marzo de 2019, fue elegida como consejera, con un porcentaje del 12,93% en el grupo de las mujeres.